muchachones como estamos muchachones Miguelita Martínez alias Pacuso no te quiero decir que este chico está enfermo ah cual no era este pues no te digas ay Miguelita Martínez con la que sale hay que hacerle confundido de chivo siempre van a salir con un chiste si si dale va a vacunarle pues Miguel para que vean que Miguelito está pendiente que los animalitos ya necesitan algo como un despatil pues si para que despierten para que despierten y eso para que es Miguel vaya para que vean Miguel miren miren como le gusta miren como le gusta dale dale va a hacerle bien para que vean miren hasta la cola levanta el peda que tocándolo está y empiezan a jugar si ahí está miren Miguelito para que vean hasta le salió un poquito este es Miguel es bueno para vacunar para que vean muchachos que quieran hacer una invitación ahí que tenga una vaca enferma que la quiere que la vea vacunada este es Miguelito mero veterinario ahí está Miguelito para que la vea sacar ahí está Miguelito la limpia una que ande patoja ahí está Miguelito ajá él le fue el ayudante del venado también que el día lástima que no pudimos grabar eso sí hombre que el día tuvimos un percance ay joder es que vos vives que hasta la vez me da cólera todavía mira lo Miguel no me dice cuando iba a venir a subir a la vaca mira yo me subo el venado ajá vino el venado subo la vaca subo a Miguel y subo a Luis sí a los tres subo a los tres y mira la vaca se compone ya la mostré yo a los muchachos para que vean que no me tiran pues no te estoy diciendo que vos te fuiste pues joder te fuiste vos te fuiste pues va que yo voy a buscarlo Miguelito ajá y no había sido de Rufino de donde va a vacunar mañana pues sí pues como no le decís nada a uno pues va Miguel sí ¿cómo vas a ver uno va Miguel? cabal no hombre no hombre demasiado ojalá ya vas a ver ahí va a estar la preguntadera que hijo él hijo él ah pues sí pero baje tu culo porque vos es el que te fuiste sí qué barbaridad ajá no hombre no hombre pones las pilas te mide con los chivitos no es que te va a gustar sí mero cabrón mero 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 menganbreyo aquí mero menganbreyo para el que sepa que es el mero menganbreyo es el mero recio el mero recio ya le mostraste ahí que va a parir la tortola no ah no lo has mostrado la mandarina vamos a mostrar vamos Miguelito vamos vamos nosotros vamos vamos los tres los tres chiflados ¿quedan mejor los tres chiflados o los tres fantásticos? pues cuatro como que anda Miguel cuando anda cuando anda todos somos los cuatro el babo docello chahilla pero ahorita somos los tres chiflados porque no anda chahilla esa mandarina mi cuerpo no tiene por gran chivo tú ajá está hembra varón varón bien como dijo que este dante solo varones pega acá solo hembras si esta es tu vembrita esta parece la que tiene gemela la vaca pues no parece la china pues si miren ¿cuál es la que sacamos acá el día esta es para para que vean muchachos miren esta es la que sacamos acá el día de la de la ¿cuál era? de esa había quedado enferma pero ya esta es la mandarina está bonita miren aquí está la mandarina miren miren gran chiva que tú pero ya te vamos a grabar la mandarina miren la mandarina chiquitilla la vaca pero buena para la leche miren la chivita que tú gran chiva varón es de la tortola es de la hembra tú diciendo va está buena miren gran chivo que tuvo muchachos pero esto no tiene jiva mira por la vaca pero es hijo de Dante gran chivo vamos a ver está bonito y por ahí el de José Sánchez ya lo vamos a grabar y ahí está el otro sardito ya está grande y pega varios sardos este toro miren muchachos este otro sardito que está aquí está bonito está bonito esta es la cuelva es la cuelva vamos a ver aquel sardito que está allá lo vi bien bonito aquí es la guinita el que está ahí va allá para allá el baboso a tomar agua va está llenito miren muchachos está chulo de este animal también es hijo de esta ajá de esta miren y este que trajimos de San Juan que ya ve miren ajá la vaca con el chivito no miren muchachos está bonito este sardito y el otro de José Chancho ya lo vamos a buscar por ahí otro rato solo que este ha salido no está en orejón porque si no está por la mamá ajá la de la tortola nos ha perdido vamos a ver la que es la tortola no el otro sardito de José Chancho allá anda hacia el otro lado la moglena ya va a parir esta es la que trajimos acá al día es la jipota así es la coxa muchachos miren aquí está el de José Chancho miren aquí está la sardita esta y aquí está el chivito este si está grande este si va a ser enorme este va a ser enorme porque está tierno miren José Sancho si usted quería ver el sardito miren ahí está miren aquí está cuando entre el invierno para que se ponga catrín si aquí está vos dame la ambas está bonito si ya la vamos a buscar miren muchachos miren miren José Sancho ahí está espérate la lengua que tenemos ya se compuso casi del pie de la pata espérate este si está bien hermoso este si va a ser grande miren José Sancho está gordito está gordito ahí porque daba patujito pero ya se alivió miren muchachos me tiró una patada a vaca miren esa agarra locura si agarra cuál es que está bonito aquí está la cincuentilla está echando sus ponches miren es que es loca miren como se parece la mamá la voz en la cara chula mejor que no la hayan llevado esta es la otra sardita que querían comprar esta es la otra sardita mi muchacho ahí está miren que está bonita si ahí va ah aquí lo hice no ha corrido ah si si pero ya andaba un poquito diferente vino por aquí ahí estaba el día que yo lo estaba grabando ahí estaba más o menos me de platicar yo creo que ya como que ya le dieron permiso otra vez no hay que pedir perdón y todo lo hago se va a tanque pues si entonces eso está pasando por ahí seguro entonces te pido un chico que está bonito pues cuál es pues vamos a ir a ver mire y esta que por qué le está mamando esa mañosa que le vamos a dar un bastante quieto ahí te pone bastante sardo este toro porque mira aquí hay dos sardas callate miguel va o lo que andan dos sarditas mire y esta está bonita la chiquita mire y esta otra y este es algo medio de ahí el buche también este mire a ya te voy a pegar tu toque anda embullada esa ahora que le haga uno que se anime gran toro este y este cual es los dos estos más o menos vamos a ver aquí a ver si nos logramos una adopción hacerle hacerle otra vez así como le hiciste dale dale es que a vos no tenés caso a miguel es el que tiene odio miguel vení aquí está a este el de cuál es este es el que andan buscando miguel de la tortola ah mire un muchachito donde mire gran toro este y es el papá de todos estos animalitos pero por la mamá salen así porque todos los vieran el de una es de una holtín este es de doble propósito si este va a ser como las 50 va a ser como las 50 grande y carne ajá con pelusita la hoja lechosa como dijo ajá pues sí la vaca salido así toda y cuál es la mamá la tortola la vera que trajimos aquí el día de San Juan del maguey estuvo hembra para que vean que no solo hembra pega el Dante y aquí hay bastante chivitas hembra hembras y varones aquí los varones los vende el jefe los hace billetes así como este y este ya entraba de invierno cuánto vale más o menos los chivitos así como eso ahí como están de chiquitos ajá quizás unos 350 aquí ya ahorita por allá nada más ajá está bueno el precio de los chivos así más grandecitos ya se ven un poquito más o menos más mejor unos 500 ajá cabal por ahí ajá anda embullada la trompeta sí pero no como que ya le está pasando o algo porque no le pasa ahí va se embulló cuál está embullada a dos al mismo tiempo a las dos yo creo que hay que equivocar no porque las dos eran así parón ajá pues por ojo que las dos andan ahí a la par ajá como que no hay cual escoger dice él las dos ajá ya le va a hacer ahí la luzaina sí sí cuál es la luzaina miguel vení pelea con el toro más que este dante se ha hecho famoso dante anda rodando en otros videos de otros canales cuando le hizo el salto a la vaca no hombre ya lo viste en otros canales sí ya había un canal ahí a dante perdido por ahí un suscriptor me lo mandó las pollitas ahí está para el pelionero ahí van todos los pollitas vamos a ver un salto ahí vamos a andar peleas con el dante déjale ahí como le haces vos la trompeta y la dos la enviada vamos que con él no le haces caso el dante la trompeta y la sanata ahí vos ahí va aquí no con los volteo para dónde para la casa ya se fue ya se fue ya se fue pensaba este don rufino pues sí pues sí dale para hacerle hacerle muercas ahí a la vaca ahí miguel yo te tomaste la graciosa bien bien hombre se fue la de nosotros ya está toda finiquitada ya hacele hacele anda llorando ya te va a pegar tu toque dale a ver otra vez no no que así ya es loco esto está bravo pero a miguel voltea a ver es que con él anda el odio sí acercastele la vaca allá y así así ajá al otro lado sí tocó la vaca ahí porque él tiene que y yo lo voltea hombre no solo tocá yo lo salí huyendo dante con dante dale ya te va acercando ya no yo no no ya sí bravo dale última vez bien está bravo dante no porque dante si cuida a sus mujeres miren porque ahorita cuando nos está tocando ya está como que sin nada ahí como que no pues entonces ahí estamos muchachos entonces ahí estamos y estamos con el curante ahí está el dante 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 traído de costa rica dante y hay disculpenos ahí que no aparecí en el anterior video pero es que todos me dejaron jugar así lo van dejando jugar a uno poco ya te pegas miguel ya te daba miguel ya te mataba miguel si ya te pegaba tu toque ya te mataba miguel entonces amigos ahí estamos ahí estamos muchísimos gustos nos vemos en el next ahí ahí estamos ahí estamos te agarra por traición miguel te agarra por traición no ya no ahí estamos dios les bendiga que guarden siempre muchacho gracias 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 gracias